¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy Brave Exvius. En este caso, ya saben, como es... bueno, no sé si lo saben, no, no tienen por qué saberlo. En fin, salió un nuevo video de updates en el canal oficial de Brave Exvius, pero de pronto lo bajaron, no sé por qué. Pero bueno, uno de ustedes, de hecho es este Chat Noir, que me lo pasó por... vía Twitter. Y está, él subió el video a un canal que se llama Adrián Bonilla. Supongo que es de él. Entonces, bueno, por si lo quieren checar, ahí está el oficial, digamos. Bueno, no, el oficial, no, 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 al contrario, más bien. Él tiene el primer video que subieron, que bueno, ahorita ya no está en el canal de Brave Exvius, pero bueno, aquí está de manera permanente, digamos, ¿no? Así que bueno, pues vamos a darle play para saber qué es lo que nos tienen para esta semana. Ya sabemos, bueno, ya medio sabíamos. Hola a todos y bienvenidos a otro video, bueno, a otro show de updates de tu favorita aplicación, bla, 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 Final Fantasy Brave Exvius. Disponible, ya saben, para toda la bola de dispositivos. Disponible, ya por fin estoy aquí, este, su host o su anfitriona Shally, y con nuestro invitado especial, Hiroki. Les queremos presentar una emocionante colaboración con un juego que tiene una gran cantidad de jugadores. Oficialmente no sabemos qué es lo que va a pasar, pero no sé qué nos puedes decir más. Este, que ibas dentro de un robot, no entendí que, pero bueno, que es un juego de hace 20 años y que peleabas dentro de un robot o algo así. Que tiene una gran cantidad de fans en el mundo, dice Shally, sí, yo soy uno de esos fans. Y empieza con una X, así que, nuestra siguiente colaboración es SinoGears, por fin. Así que tenemos esta, por fin, esta tan pedida colaboración, así que necesitamos más información inmediatamente, así que no puede esperar para ver qué tenemos para la versión global. Así que es momento de que venga Alexander para que nos diga qué va a pasar. Hola a todos, estoy de regreso, soy yo, Alex, o como quieran llamarle. Estoy aquí para presentarles el día de hoy la última y más emocionante información directa del equipo de desarrolladores. Vamos a hablar el día de hoy de esta, bueno, de esta tan esperada colaboración con SinoGears. Tú estás familiarizado con SinoGears y dice él que no, dice Alexander que no, que tiene una gran cantidad de fans y tú estás familiarizada con este juego, ¿no? Dice, sí, de hecho, yo soy una fan de este juego. Lo jugué hace muchas, muchas lunas, muchas lunas atrás, cuando era una niña pequeña. Pero es un juego que siempre ha estado conmigo. Definitivamente es de mis top tres, de mis mejores favoritos sería dentro, estaría dentro del top tres. Es un juego único, la historia es muy complicada. Los, los, las personalidades de los personajes son, están preciosamente o bellamente hechas. El sistema de batallas, sí, que te subes a robots y peleas. Eso no entendí. Bueno, es que nunca lo he jugado, la verdad. No puedo esperar a ver, a verlo en la versión global y también hace mención de su increíble soundtrack. Así que tenemos muchas cosas emocionantes. Ya saben, siempre es emocionante todo con esto, güey. Así que, bueno, hay que, muchas cosas emocionantes por las que todavía tenemos que hablar, para saber qué es lo que vendrá con esta colaboración de SinoGears. Como siempre será, como siempre en los eventos de Raid, habrá un jefe de Raid, que el cual tenemos que destruir, y que vamos a obtener premios individuales. Puedes también obtener un nombre, un cierto número de recetas para crear ítems o crear equipamientos. Uno de estos será el Crimson Best, que son las ropajes, que va a dar ataque más 20, defensa 34 y espíritu 24. Luego tenemos a Gallant Belt, un accesorio el cual nos va a permitir utilizar Gallant Belt. Sorpresa, sorpresa. Esta habilidad te dará 20% más de defensa y de HP. Luego otra para una materia que se llama Strength, que da 20% más de ataque, veniendo de una materia llamada Strength, o Fuerza. Sí, bla, bla, bla. La cual te garantizará 20% más de magia. Así es, y estoy... Ah, de hecho, dice que muchos de estos accesorios existen en el juego de Xenogears. Las unidades, el jefe, los equipamientos, así que... Estoy muy emocionada por ver esta colaboración, o todo este universo de Xenogears, ahora en Final Fantasy Brave Heroes. Dice, no, todo esto, no solo es esto, sino además, si estuviste emocionada por esto, bueno, lo que sigue te volará en la cabeza. No dice eso, pero más o menos. Así que, bueno, vamos a pasar a las unidades que están por llegar a Final Fantasy Brave Heroes. Así que tenemos a los nuevos personajes, los cuales, de hecho, tendrán... Serán tres unidades, vas a cinco estrellas, Max habla hasta siete. Vamos a estar en la Faith. Va a ser un... va a utilizar puños. Tiene ataques elementales, y además, va a tener imperils de estos mismos elementos, en la misma skill, ok. Tiene triple cast, también, para estas habilidades. Ok, que su límite va a tener un imperil también, bueno, es de un solo target, pero tendrá un imperil de 80%. Su Thrust Master es esta materia, que da ataque y defensa más 20%, y además, otro extra, 30% de ataque, cuando equipes ropajes. Y también te va a recuperar 5% de MP cada turno, la cual no se estaquea, pero supongo que se refiere a que no se estaquea la materia. Tenemos un Super Thrust Master, que es un... este ropaje, que es el Face Martial Wear, el cual va a dar 1200 de ataque, 30 de... digo, 1200 de HP, 30 de ataque, defensa 25, espíritu 25, y te va a permitir utilizar este Martial Wave, el cual te da... ya no alcanzé a ver, 50% creo, de ataque, cuando equipes puños. Faye es el protagonista, así que no alcanzé a escuchar qué dijo, pero bueno. Tenemos otra unidad de bases 5 estrellas, Maxabla Zeta 7, llamada Ellie. Ellie, perdón, es una atacante mágica, y va a poder atacar con ciertas habilidades 5 veces por turno. Ella puede equipar, digo, atacar con fuego, viento, tierra y agua, como elementos. Tiene un ataque de área, de un solo hit, y que además le va a permitir utilizar... Ah, ya me alcanzé a leer algo por 3 turnos. Ah, y su otro máster es el Psycho Rod, que da 120 de ataque, digo, de magia, y 20% de magia, junto con ataque 32. Su Super TMR es el Mother's Return, que es una materia que va a dar 60% más de magia, y 60% también de protección contra fuego, agua, viento y tierra. Por último, tiene una habilidad de viento que va a poder encadenar con Chaos Wave. Dice, esto casi explota. Dice, él es... Dice, la versión global te intenta mejorar esta unidad para que pueda encadenar con Chaos Wave. Para que ahora sea imparable, ¿no? Dice, oh, por Dios. Y por último, la última unidad va a ser 5... ¿Está Bart? Debe ser tu favorito. Va a tener una diferente habilidad de elementos. También tiene diferentes habilidades que encadenan... Absolute Tranquility, King's Glaive, y... No me acuerdo, otra. Habla de su Thrust Master, que tendrá ataque 135, es un látigo y que te permite utilizar Machine Killer, que es 50% más de daño mágico contra máquinas. Bart's STMR es going to be Marguerite's Wish. El Super Thrust Master de Bart será el Marguerite's Wish, que va a dar 60% de ataque, y un 100% más de velocidad aumentada para rellenar tu barra de límite. Y también... Y también dará un aumento en el daño contra máquinas. No se puede stackear. Es tan hermoso. Luego tenemos otro par de unidades, también, esta vez, de 4 a 6 estrellas, tenemos a Emeralda. Emeralda tendrá ambos ataques físicos y mágicos, que atacarán con múltiples hits, y se pueden dualcastear. Tendrá un ataque de viento que golpeará 15 veces. Su Thrust Master será el Distant Promise, que va a aumentar a 40% la magia, y recupera 5% de MP cada turno. Dice, bastante bien para un Thrust Master de una unidad de 4 estrellas. Eh, no está mal. Tienes que farmear ese. Y luego tenemos a Rico, de 3 a 5 estrellas, que parece blanca. Me pregunto si por aquellos tiempos habrán robado esa unidad. Bueno, el diseño. ¿Se lo habrán robado a Capcom? Va a tener habilidades para recuperar, creo que, eh, bueno, unidades de límite y MP o HP, algo así. Y su Thrust Master será esta materia, PT. Y luego tenemos a Chuchu, que es esta bonita unidad. Chuchu va a estar disponible, solamente vía invocaciones de RAID, de manera gratuita. Asegúrate de obtenerla. Exactamente. Esta unidad de 3 a 5 estrellas, tiene un Thrust Master que es bastante útil, para jugadores que apenas comienzan, si es que requieren ciertas resistencias elementales. ¿El Thrust Master es el Brave Luki? Que dará 10% de resistencia a viento y a tierra. ¿Cómo obtener estas unidades? Tus unidades favoritas de Xenogears, dice, obviamente va a haber unas invocaciones, pero no cualquiera, no cualquier invocación, sino habrá una invocación de pasos. Puedes hacer dos pasos, bueno, hasta dos rondas, paso por paso que les dará cada uno de los pasos de invocación. Así que por favor, comencemos con el paso número 1, que solo cuesta 3,000 lápiz, por 5 más 1, el cual te garantiza 5 King Metal Mini Tour Max Level. Por 4,000 lápiz, en el segundo paso tendrás 7 más 1 unidades, y te garantiza un ticket raro. Y luego, en el paso 3, se empieza a poner la cosa buena, porque vas a tener una invocación 10 más 1, pero además vas a tener un ticket garantizado de 4 estrellas, y además, un ticket de Xenogears, un ticket limitado de Xenogears, para invocar, vamos a llamarle el ticket de Xenogears, porque son demasiadas palabras. ¿Qué hace estos tickets? Lo que hacen es que, si juntas 5 de estos, puedes ir a invocar, al menú de invocación, y va a haber banners distintos, para cada una de las unidades de 5 estrellas, que estarán disponibles, en el banner de Xenogears. Así que, si tienes 5 de estos, y quieres una Ellie, tomas tus 5 tickets, vas al banner de Ellie, y los cambias, por esa Ellie. Eso significa que tú tienes, de hecho, que de hecho, estás, estás obteniendo la unidad que tú elijas, que es además, una colaboración limitada, lo cual es, nunca hemos visto nada así, en la versión global, antes, es muy emocionante, obtener este sistema, así que el paso 3, es el primero que te dará estos tickets, si quieres, para hacer el acuerdo, al paso 4, obtendrás un TrustMobile de 10%, y otro ticket de Xenogears, igual con la invocación de Xenogears, el paso 5, cuesta 5 más 1, es 9 más 2, bueno dice 10 más 1, pero es 9 más 2, que te garantice un Faye, Ellie, o Bart, y también te dará un ticket de Xenogears. así que, así que si logras todos los pasos, dos veces, obtendrás 6 tickets, y puedes obtener, sí, en total puedes obtener 6, pero, va a haber más tickets, si haces una invocación de 10 más 1 normal, de este banner, también obtendrás un ticket, y eso es mucho para procesar, pero es muy emocionante, solo saber, que esta invocación de pasos, está ahora disponible, y que lo puedes cambiar, por una idea de tu elección, de esta colaboración, y, no puedo esperar, a ver, a ver, a ver esta conexión, uff, 6, 7, 8, o sea, no, no te hacemos cuentas, pero, sí, sí, esta es la oportunidad, obtener estas unidades, bla, 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 así que, toma ventaja de esto, sí, lo sé, dice, porque necesito todos estos en mi vida, voy a juntar tantos tickets como pueda, y voy a gastar todos mis lápices, y a volverme loca con esto, así que esperemos que ustedes, estén tan emocionados, como yo lo estoy, con este banner, ok, nuevo esper, por último, pero no menos importante, también tendremos, otro emocionante anuncio, un nuevo esper, que se agrega a Brave Exvius, Asura, Asura será el nuevo esper aquí, y se ve que es bastante poderoso, y el arte es sorprendente, es como una chica más badass que he visto, y no solo eso, sino ella es, es una peleadora bastante hábil, así que, no vas a desderrotar este esper, obtener este esper no va a ser nada fácil, una tarea fácil, porque, tendrás que viajar, tendrás que ir a muchos lugares alrededor de Palladia, y a la no sé qué del Rock, a la Rock, y, y hablar con un chorro de personas, tomar un side quest, que te mandará en un camino, en el camino disponible, o para, te mandará un camino para poder retar a Asura, tienes que ir, alrededor de seis realms, tienes que tener por lo menos nivel 108, para obtener este esper, así que, ten esto en cuenta, antes de ir por Asura, así que sí, bastante, bastante cool, todo este nuevo mundo, del otro lado, que está rodeado de jefes, por todos lados, las cosas se van a poner bastante duras, pero, va a valer la pena, porque ya se convirtió en tu esper, y si la tienes equipada, como esper, cuando la invoques, hará una gran cantidad de daño físico, a todos los enemigos, pero, ten en cuenta que debes de, que tienes que hacer uno, cada uno de los seis reinos, o no sé qué se refiere con los seis reinos, para poder retarla, y es un oponente bastante difícil, vas a tener que tener bastante tiempo, porque te vas a tener que tomar, dice, aquellos tiempos con Bahamut, teníamos el mismo número de realms, ah, pero, podrías ir a mitad de camino, retar a Bahamut, y obtenerlo, dice, esta ocasión no será tan fácil, así que asegúrate de tener suficiente tiempo, para completar, este, este side quest, para obtener este esper, dice, porque va de la pelo, ok, habrá que ver, mucho contenido, ah, sí, muy popular, el Farnard Corner, bien, me importa un carajo, así que, en lo que Hiroki habla, de sus bonitos dibujos, bueno, eso significa, que, por cada invocación, bueno, si haces los pasos, que eran cinco, quince, y cuatro, diecinueve, y tres, significa, que eran veintidós mil lápiz, no, si no mal recuerdo, eran, no, sí, creo que sí, a lo mejor, me equivocaré, por mil lápiz, o mil más, o mil menos, el punto es, que, por esta cantidad de lápiz, bueno, al menos, en teoría, tienes asegurada, una de las tres unidades, y, vas a tener, que hacer, por lo menos, son tres del primero, y, vas a tener que hacer, cuatro invocaciones del segundo, por lo menos, para obtener los cinco, los cinco primeros tickets, o, hacer, los cinco pasos, obtener, los tres, primeros tickets, de Xenogears, y luego hacer dos invocaciones más, de cinco mil lápiz, de diez más uno, por lo que entendí, a lo mejor, esto es lo que, puede cambiar un poco, con respecto a, cuando vuelvan a subir, el nuevo video, de, de updates, no, entonces, no lo sé, ya que esté activo, veremos, de qué manera, se pueden obtener, estos tickets, exclusivos de Xenogears, y, y, bueno, ya veremos, si invocamos o no, creo que no, pero bueno, y luego tenemos, la, la parte de preguntas y respuestas, y sabemos que hemos tenido, muchos problemas, con el juego, muchos bugs, hemos escuchado, todos sus comentarios, tantos como hemos podido, de, vía los streamings, vía discord, vía facebook, vía el canal oficial, diciéndonos, bueno, como ustedes nos dicen, cómo se sienten, cómo, cómo es tan, cómo hacer, o lograr, que siga siendo tan divertido, este juego, dice, dice, ha habido grandes problemas, dentro del juego, el problema que vamos a hablar, son los bugs, ha habido bastantes, dentro del juego, queremos saber, cómo vamos, a encargarnos, de estos bugs, si, la frustración, de muchos jugadores, que han experimentado, estos crasheos, y estos bugs, nos hemos organizado, hemos organizado, una fila, de bugs, para arreglar, y hemos, acomodado, los problemas, desde los peores, para, para, resolverlos, y esto, nos ha dado, una experiencia, o nos estamos obteniendo, experiencia, para, resolverlos, últimamente, las noticias, han estado, un poco, hecticas, o un poco, este, poco, constantes, respecto a, dentro del juego, hemos, hemos, entendido, una mejor calidad, del juego, una mejor experiencia, en el juego, entendemos, que si, ha habido retrasos, en estas noticias, así, que hacemos, sabemos, intentamos hacer, nuestro mejor esfuerzo, para que vengan, estas noticias, el martes, pues es que no dice nada, o sea, nada más está, pues sí, y bueno, hemos, intentado mejorar, la comunicación, con toda nuestra fanbase, o con toda nuestra comunidad, así que, de qué manera, pueden hacer, bueno, no dice de qué manera, simplemente, que intentan mejorar, esta parte de la comunicación, así que por favor, siéntete libre, de enviarnos, todos tus, todos sus problemas, o sí, todos tus issues, dentro del juego, y sé la, y sé lo más específico posible, porque algunas veces, cuando escribimos las noticias, nosotros sabemos, lo que significa, pero a veces los jugadores no, lo que significa, es que a veces necesitamos, tener, que, que, que estemos, bueno, que entiendan, o que, nos debemos expresar, exactamente lo que queremos, con las noticias, así que esta es la, versión global, y ahora queremos saber, cuando vendrán, cosas nuevas, o cosas exclusivas, para la versión global, dice, sí, lo sé, dice, Easter time, o sea, para este, ¿cómo se llama?, Pascua, dice, sí, se supone que no sabemos nada, dice, todavía, dice, pero he estado, o eché un vistazo, a lo que está por venir, ahora en Pascua, el jefe, por ejemplo, tenga, es bastante interesante, la forma en que viene, además, dice, yo estoy muy emocionada, como jugador, como parte del equipo, así que espero que ustedes, también lo estén, porque, no podemos agradecerles, lo suficiente, por mostrar su amor, porque si ustedes, nos mandan su, su voz, significa que les importa el juego, y a nosotros, estamos muy agradecidos, con eso, o nosotros, estamos felices, con eso, así que, así que siempre estamos buscando, la manera de mejorar esto, ok, pues, o sea, igual, próximamente, 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 pero, es tiempo de decirnos adiós, pero hay mucha, más información, para compartir el día de hoy, ¿cómo se siente?, las unidades de Sano Gears, son sorprendentes, sí, esta es una gran oportunidad, de obtener, unidades muy poderosas, yo también haré lo mejor, para, para poner en mis manos, estas unidades, y tener la oportunidad, de agregarlos a tu equipo, yo amo todo el juego, amo todos los personajes, así que gastaré todo mi lápiz, dice, se irá, porque necesito todas estas unidades, así que, así que, esperemos que ustedes, también estén tan emocionados, como nosotros, con esta colaboración, de Sano Gears, así que, esperamos que lo disfruten, así que, la próxima vez, pues pensé que iban a decir más cosas, en fin, bueno, pues esto es lo que hay, repito, esta no es información oficial, porque, aunque si lo subieron al canal, no, ya no está disponible, entonces, probablemente vengan cambios, y, pues nada, espero que esta información, te haya gustado, sobre todo, que te haya servido, y ahora si, me faldearon varias cosas, pero, de pronto, se me iba como muy, muy cañón la hebra, pues también, el sonido como que no está muy, muy bueno, pero bueno, pues por lo pronto, es lo que hay, recuerda dejar tu like, recuerda suscribirte, y compartir este video, yo fui Cypher, y, hasta luego.